Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Récord, soy Sergi Castañé y hoy toca una review de una película original de Netflix, Death Note, dirigida por Adam Wingard, director de películas tan grandes como tú eres el siguiente o The Guest, y protagonizada por Nat Wolff, Margaret Qualley y Willem Dafoe. Un día cuando la hizo un chico inteligente pero marginado termina las clases se encuentra un cuaderno negro tendido en el suelo llamado Death Note, un cuaderno sobrenatural que es capaz de matar a personas si se escriben los nombres sobre él y si el portavoz visualiza mentalmente la cara de que quiere asesinar. Amo Death Note y la seguí como serie anime y tengo pendiente el manga todavía de leer. Death Note es una serie que recomiendo a tanta gente y tanta gente me ha dado las gracias por descubrir esta serie sin importarle que fueran dibujos que francamente le tengo un cariño especial, recuerdo como me bajaba los vídeos en el fanshop de la época y los veía desde mi vieja PSP, que tiempos aquellos. Ahora tengo la serie en DVD desde hace años y pienso seriamente hacerme con ella en Blu-ray pero el precio de selecta me tira para atrás, pero centrémonos en el film de Netflix. ¿Por dónde empezar? A ver, antes de que empiece a rajar y creedme que hay mucho en donde rajar responderé a los cómics de, es una adaptación y hay cosas que hay que cambiar, que por eso es una adaptación, porque algo te gusta, el caballero oscuro de Nolan y no se parece en nada a los cómics, es por eso que mola más Madflex porque es más fiel a los cómics y no está gordo, está fuertecito y bla 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 bla. Sí, me gustan las adaptaciones que no van por lo mismo, de hecho encuentro necesario que se hagan cambios y se tomen sus propias normas para adaptar una historia. Y la adaptación de un manga o un anime al mundo occidental es algo complicado por el tema cultural, pero vamos, aceptamos como adaptación el instituto americano y decir adiós a los uniformes, las animadoras cutres typical yankee, sacrificar a las idols porque es un concepto que en occidente no tenemos y es una pena, los matones pandilleros typical yankee, que la Death Note se parezca al Necronomicon para hacerla más guay y que la familia de Light sea desestructurada y no modélica. Tomar licencias para adaptar una obra, por ejemplo el caballero oscuro, no teníamos este cochazo, pero sí teníamos un tanque porque entre otras cosas la de Nolan era una adaptación realista, pero lo que tenemos aquí es una adaptación de Japón a Estados Unidos y sinceramente no acepto como adaptación el hecho de que Light sea un margin en el anime era un puto triunfador, que Mía sea super lista y una mala influencia, el encanto de Misa era que era una muchacha muy lerda, muy inocente y era tan tonta que al final le cogías un cariño enorme, que él pase de ser un outsider hikikomori a gangsta del barrio más chungo de Estados Unidos, es decir, tan difícil era traer a un chico oriental tímido pero listo y todos contentos, es que lo peor de todo es que viene de Japón el tío, viene de Japón, o sea, manda huevos. Que Ryuk sea el que incite a Light a usar el Death Note y que sea tan sádico, en la obra original Ryuk solamente contemplaba como se corrompía Light. El duelo de Light y Kira es patético, son demasiado diferentes, la gracia del manga es que uno podía ser el otro sin ningún problema, lo que le diferenciaban entre ambos eran los ideales y los principios. ¿Alguien le puede explicar a Dan Wingard lo que son los ideales de cada uno? Y así me podía estar hasta mañana, pero tienes mejores cosas que hacer y nos las vamos a evitar. ¿Todo esto como adaptación y como película funciona si no tenemos en cuenta la obra original? Pues la verdad, a decir verdad, no demasiado. Primero porque el protagonista está más forzado que Mario Casas en una lectura de una tesis doctoral, no encaja, está mal dirigido y da la sensación de que es jodidamente imbécil. El ritmo de la película va a trompicones, a veces se tiran mucho rato para describir algo que se podían ahorrar bastante tiempo y hay cosas que igual deberían tener un poco más de chicha y se las ventilan así rápidamente. Un desastre vamos. ¿Y qué salvamos de esta quema? Pues básicamente a Willem Dafoe que lo hace bien aunque solamente es su voz y la fotografía que es correcta y seamos sinceros. La banda sonora ochentera mola bastante aunque la verdad no viene bastante a cuento de nada. Y ojo que Adam Wingard tiene que rodar ahora Godzilla vs King Kong y sinceramente... Tengo miedo. 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 Yo sé que yo sé y estoy. Tengo miedo. Tengo miedo. Así que vamos con las valoraciones. En IMD ha conseguido un generoso 5,2 en Metacritic un 49 sobre 100 y en error de récord le vamos a dar un 2 y gracias porque es una cinta muy mala con nombre de hombre maestra cuyos cambios emborronan a un manga y un anime colosales y que lastran a un Adam Wingard que está en caída libre después de su descalabro en The Blair Witch película que tenéis en la review aquí abajo en la descripción y en el canal. Recuerda que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like que ayuda a subir contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.